Música Ayer fue la inauguración de la carpa, la carpa estrella marina, a ese nombre le pusimos al final y fue un evento muy bonito, empezamos desde las 5 de la tarde con talleres, se hicieron talleres simultáneos nos metimos dentro de la carpa con los niños, hubo taller de trapecio, acrobacia aérea hubo un taller de malabares y un taller de acrobacia en piso, en pareja, y bueno, y los niños fueron pasando por estas estaciones y lo que finalizó esto, el poder ver como fue la respuesta de los niños ante todo lo que se brindó ahí fue muy gratificante para nosotros porque pudimos ver que realmente había un gran interés que quedaron muy motivados y muy contentos, todos pudieron comentar y decir palabras de que les ha encantado, que maravilloso que esto, que todos reinventaron palabras para describir la experiencia que habían tenido y también fue bonito ver como estaban las mamás, los papás, ahí virando alrededor, también disfrutando y gozando con sus niños y a la idea ahora, claro, vamos a comenzar con los talleres estamos armando la programación, ahora recién para lo que va a ser el mes de abril estamos abiertos también a recibir gente que quiera dar talleres, la idea es que la carpa sea un espacio cultural y bueno, que el que tenga algo para brindar, vea la posibilidad de que está ese espacio para hacerlo entonces también estamos abiertos a eso y nosotros, claro, vamos a darle también con lo que hacemos nosotros que es el circo nuestra idea es hacer talleres para niños, para jóvenes también van a haber talleres de teatro, pensando en la gente de la tercera edad también aunque igual me gustaría verlo, he visto gente de tercera edad haciendo malabares y cosas así que empiezan y logran ver resultados bonitos igual y también hacer eventos, pues, presentaciones artísticas y todo eso pero lo importante para nosotros igual es que es vincular a la comunidad también que se vinculen los vecinos del sector, que se vinculen los... todo Pichilemos está invitado a ir a la carpa, que poco a poco vayamos generando eso que aún no, como que antes no existía eso, es algo nuevo que estamos proponiendo entonces como generar eso, un espacio familiar igual hubo buena afluencia de público, sentimos nosotros de hecho tuvimos que abrir una de las paredes de la carpa para que pudiesen ver todos los que estaban ahí así que estuvo bueno, estuvo bueno, terminamos con música en vivo ahí los personal papers se cerraron la noche